Zed es una producción de Sonoro, San Francisco 110 y Hook. Está cabrón. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que llovió. ¿Por qué no prendes el aire acondicionado? ¿Y tú vas a ponerle gasolina a mi coche? ¿No venía incluido con los 10 mil que te pagué? El aire acondicionado tiene un precio extra, linda. Tú no le pierdes, ¿verdad? Mira que haberte quitado al judicial ese de encima noche ya fue más de lo que normalmente hago. Gracias por eso. No es nada. Pero sí tienes que tener más cuidado, Lucía. Está claro que lo que dijiste anoche en la conferencia de prensa incomodó a alguien. Pues incomodó al presidente. ¿A quién más? Pero es que tú también. Aquí, aquí, Lucía Castel del Centinela. ¿Por qué no deja de querer vernos la cara de pendejo, señor presidente? Para nada fue así. Lo llamaste mentiroso en cadena nacional. Pues si le quedó el saco fue por algo. Mira, ya llegamos a la unidad de monitoreo de agua. ¿A quién dices que buscamos? Déjame ver. En teoría, al ingeniero Aurelio Gallardo. Él es el director. ¿En teoría? Llevo toda la mañana llamando a su oficina tratando de contactarlo, pero o no me contestan o me dicen que no está disponible. Incluso una vez me dijeron que ni siquiera se encontraba en la ciudad. ¿Y no sabes dónde vive? Tal vez esto te sorprenda, pero las direcciones de los funcionarios públicos no vienen en internet. Uy, disculpe usted. Pensé que hablaba con Lucía Castel, la gran periodista del Centinela que todo lo averigua. Ya cállate. Ay, está bien, está bien, ya. ¿Cuál es el plan entonces? El plan es encontrar a este tipo, Jorge Villegas. Según el organigrama de la unidad, él es básicamente la mano derecha del director. Tal vez podría ponernos en contacto con el ingeniero Gallardo o incluso ayudarnos a conseguir los registros. Vamos a entrar al edificio. Voy a pedir hablar con Jorge Villegas y en lo que yo hablo con él y los distraigo, tú tienes que encontrar el lugar donde guardan los registros y vas a buscar cualquier cosa que nos pueda servir como prueba. Ay, Lucía, no mames. A ver, mándame la foto del segundo tipo Villegas o como se llame y espérame aquí. ¿No? ¿Qué vas a hacer? Haz lo que te dije y pásate al asiento del conductor porque tú vas a manejar. Mantén el motor encendido. Bruno, espera. ¡No! ¡No! C, la advertencia. Atención. Debido a fallas internas en el sistema de transporte subterráneo, la estación catedral permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Doña Lourdes, ¿está todo bien? Es que Susana todavía no se despierta y me tiene preocupada. No, pero no se preocupe, Doña Lourdes. El doctor dijo que no iba a despertar en unas horas, pero en caso de que se despierte, le pido que le dé su medicina, por favor. Y dígale que se tome todo el agua que le dejé. Yo ya no tardo en llegar. Por favor, tenga mucho cuidado, Aurelio. Yo sé que va por las medicinas de Susana, pero adonde va es muy peligroso. Y lo último que necesita es quedarse huérfana. Proxima estación, Tacuba. Me tengo que ir, Doña Lourdes. No, no se preocupe por mí. Cuide mucho a Susana, por favor. Y gracias por el dinero que me prestó. Prometo pagárselo cuanto antes. Primera salida a la derecha. Primera salida a la derecha. Pues supongo que esta debe ser la estatua de la Santa Muerte, ¿verdad? ¡Hey! ¿Se le perdió algo, mijo? Eh, no, eh, yo, yo... Yo, 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 yo... Eres pendejo, tartamudo, ¿o qué? ¿No sabes hablar? Yo, yo lo, eh... Te voy a cortar la pinche garganta con esta navaja si no me respondes. ¿Qué chingados haces aquí? Estoy buscando al chivo. ¿Sí? ¿Y quién lo busca? Eres policía, ¿verdad? ¿Cómo vas a querer que te colguemos? ¿En el puente? ¿Como a tu compañero para que todos te vean? No, no soy policía. Por favor, no me hagas nada. Por favor, no... Te lo juro que yo no soy policía. Soy, soy papá. Me dijeron que el chivo consigue cosas. No me hagas nada, por favor. ¿Y qué quieres? Medicinas. Es todo lo que yo quiero. Solo medicinas. Solo medicinas. Date la vuelta. Te juro que si me sales con una mamada, no sales vivo de aquí. Sígueme. Espérate. Vamos. Chivo. Chivo. Te busca este cabrón. ¿Qué quieres? Me contaron que tienes medicinas. ¿No te contaron mal? Quiero desmopresina. La que es para diabéticos, toda la que tengas. Te están dando órdenes, chivo. Te traen de a perro. Tengo dinero. Miren nada más. El caballero nos está pagando la cantidad de diez mil pesos. Rubén. Ve a buscar las medicinas del caballero. No hay que hacerlo esperar. Sí, ya no hay. Se acabaron. ¿Qué me dicen? Que ya no tenemos medicinas. Lo siento, caballero. Se nos acabaron. Pero vuelva después y a lo mejor las tenemos. Nos quedamos con esta lana y su crédito queda abierto. ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Devuélveme mi dinero! ¿A dónde? ¿A dónde, cabrón? ¿Cuál dinero? ¡Devuélveme mi dinero, hijo de la chingada! ¿Cómo me dijiste, cabrón? ¿De verdad qué pinches huevos los tuyos para venir aquí y hablarme así? Por favor. No dispares. Ya mátalo, chivo. Solo dame mi dinero, ¿sí? Por favor. ¿Qué? Ahora vas a llorar, putito. No te voy a dar ni madres, pendejo. Y ahora, mejor vete antes de que te colguemos de los huevos. ¿Dónde estás, Bruno? Ya es tardísimo. Ni siquiera me dejaste el aire encendido. ¿Pero a quién chingados trae arrastrando a Bruno? ¡Suéltame! ¡Métete, chingada madre! Arranca el coche, Lucía. ¡Policía! ¿Qué haces, Bruno? ¡Que arranques el coche, chingada madre! ¡Auxilio! ¿Pero qué chingados, Bruno? ¿Quiénes son ustedes? ¿A dónde me llevan? Lucía, te presento a Jorge Villegas. ¡Policía! ¡Ey, quieto! Él nos va a llevar con su jefe. Ese tal Aurelio Gallardo tiene lo que necesitas. ¡Acelera, chingada madre! ¿Quién es? Soy yo, doña Lourdes. Aurelio. ¡Dios mío, Aurelio! ¿Qué le pasó? Trae sangre en la camisa. Pase, pase. No se quede afuera. No, no, no es nada. No es nada. ¿Cómo que no va a ser nada? ¿Qué le pasó en la cara? ¿Lo asaltaron? No quiero hablar de eso. Vengo por mi hija. Ay, Aurelio. ¿De verdad no quiere ir a un hospital? No, de verdad, de verdad. Muchas gracias. No se preocupe. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo está, Susana? Ella, ella no ha estado muy bien. ¿Qué pasó? Desayunó poco. Se estuvo sintiendo muy mareada toda la mañana. Y su corazoncito estuvo latiendo muy rápido. No puede ser. Le di el agua que usted me dejó. Y también la que yo tenía aquí en la casa. Pero no era mucha. Y ninguno de los vecinos nos quiso ayudar. Le prometo que en cuanto pueda, yo veo la forma de reponerle su agua. No pasa nada, Aurelio. Ya verá que primero Dios, esta situación se arregla pronto. Bien las noticias que ya casi encuentran agua aquí cerca de la ciudad. Y los pozos van a funcionar de nuevo. Nomás arreglen lo que dañó el sismo. Papá, ¿eres tú? Sí, hijita. Ya nos vamos a la casa. Agarra tus cosas y dale las gracias a doña Lourdes. ¿Qué te pasó? No, no es nada, mija. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Gracias por todo, doña Lourdes. No es nada, Aurelio. Lo hago con gusto. Y si necesita volver a salir, ya sabe que Susana siempre es bienvenida aquí. Gracias. No hay de qué, Susana. Pórtate bien. Doña Lourdes. ¿Sí? ¿No tiene algún familiar con quien se puede ir unos días? En lo que pasa todo esto del agua. Tengo una hermana que vive en el norte. Bien, hable con ella. Vaya a visitarla unos días. Cuanto antes mejor. Hágame caso, doña Lourdes. Yo sé lo que le digo. Pero... Hasta luego y gracias. Ya llegó el elevador. Papá, ¿por qué le dijiste a la señora Lourdes que se fuera? Porque va a estar más segura si se va de aquí. ¿Y nosotros vamos a estar más seguros? Papá, ¿quiénes son esas personas afuera de nuestra puerta? ¿Quién? ¿Quiénes son ustedes? ¿Villegas? ¿Qué hacen aquí? Ingeniero Gallardo. Ellos me secuestraron. Me sacaron de la unidad de monitoreo. Me obligaron a traerlos aquí. Señor Aurelio, mi nombre es Lucia Castel. Él es Bruno Fajardo. Venimos del Sentinela. Queremos hacerle unas preguntas. No puedo ayudarlos. Y tú, Villegas, vete. De verdad. Lo siento, ingeniero. ¿Y a dónde crees que vas, cabrón? Bruno, deja que se vaya. Señor Aurelio, creemos que el colapso ocultó un problema mucho más grande con el agua, con las tuberías... No sé de qué me habla. ¿De qué está hablando, papá? Entra a la casa, hija. Pero, papá... Que te metas. Creemos que el gobierno oculta que el agua de la ciudad se terminó. Señorita, por favor. Usted y yo sabemos que no hubo ningún sismo. Y que es muy sospechoso que hayan cancelado el suministro de agua. Señorita, si sigue con esto, lo único que va a lograr es ponernos en peligro a usted y a mí. Ahora váyanse. No queremos poner en peligro a nadie. Por eso necesitamos decirle a la gente lo que realmente está pasando. Para que puedan ponerse a salvo. Pero, para eso, necesitamos pruebas. Y usted era el jefe de la unidad de monitoreo. Usted puede ayudarnos a conseguir la información necesaria para sustentar esto. Por favor, ayúdenos. Hágalo por su hija. Por los hijos de todos. Se ve que su hija está enferma. No se atreva a hablar de mi hija. Ey, fíjate cómo le hablas, cabrón. Bruno, no, no. Espérate. Yo sé que no deberíamos mentirle a la gente. Pero no saben lo que son capaces esas personas. Me tienen contra la pared. Me quitaron todo y me amenazaron a mí y a mi hija. Ella está enferma. Necesita agua. Y no puede conseguir su medicina. No puedo arriesgarme a que algo me pase. Sin mí, ella... Tenga. ¿Qué es esto? Dijo que su hija necesita agua. Hoy comienza el programa de distribución. Van a iniciar con la colonia obrera al sur de la ciudad. Es lejos y probablemente habrá mucha gente, pero con este vale le aseguro que le darán agua. ¿Por qué hace esto? Porque no soy su enemiga. Quiero ayudar a la gente. Y eso lo incluye usted también. Si me ayuda con esto, no solo podré ayudar a esta ciudad. También podré ayudarlo a usted y a su hija. Así como consiguió ese vale, Bruno puede conseguir las medicinas que su hija necesite. Venga, le dejo nuestros números. Pero... Tan solo piénselo. Vámonos, Bruno. Apúrense con el agua, cabrones. Llevamos muchas horas aquí formados. Dijeron que empezaría la distribución a mediodía. Atención, colonia obrera. Mantengan la calma. Por temas logísticos, tuvimos que aplazar la entrega de agua. Agradecemos su paciencia. Recuerden que la distribución queda restringida a solo 25 litros por persona. Nos dijeron que nos darían el agua que pidiéramos. No detengan la fila. No necesitará nada más. ¿Es cierto eso? ¿Les dijeron que les darían el agua que pidieran? Pues eso dijeron ayer en la tarde después de que la alcaldía entregó los vales. ¿Qué? ¿No yo? A mí solo me dieron el val y me fui. ¿Usted es de aquí? Perdón. Mire, yo soy el mecánico de esta colonia. Y conozco a todos los que viven aquí. Ya usted jamás lo había visto. Por favor, no detengan la fila. No se les dará más que los 25 litros de agua ya establecidos. Recuerden preparar su documento de identidad para corroborar su residencia. Usted no es de esta colonia. No, no sé de qué me está hablando. Escúchame bien, cabrón. Hace dos meses que nos quitaron el agua para mandarla a la colonia de los ricos. Esa, la Villa Nueva. Y esta es la primera vez que nos vienen a botar algo desde entranzas. Se olvidaron de nosotros. Mientras nuestros hijos se enferman porque ya no tienen qué tomar. Necesitamos esa agua más que usted. Por favor, señor. Yo no estaría aquí si no fuera urgente, se lo ruego. Mi hija está enferma. Tiene diabetes muy fuerte y necesita el agua. Que la chica sabe lo que le van a hacer si descubran que usted no es de aquí. No sabe de lo que son capaces estas gentes. No tengo otra opción. Si no consigo el agua, mi hija se puede morir. Por favor, se lo ruego. Lléreme este otro bidón. Ándale, necesito más agua. No le podemos dar más, señorita. Por favor, retírese. Por favor. Por favor, señor. Créame. Mi hija está enferma. Si no se la llevo, se me va a morir. Tenga. Esta es la identificación de mi hermano. Viví aquí, pero se fue a Estados Unidos. Se la van a pedir junto con el vale para darle el agua. Ni se van a dar cuenta que no es él. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, me llamo Aurelio. Yo, Jacinto, iré. Mi hijo, el más chico, también está enfermo. Le dio tifoidea por tomar agua estancada que encontró en la calle. Nos dijo el doctor que si no toma mucha agua, también se nos puede morir el chamaco. ¿Viene con usted? No, no, no. Se quedó en la casa con mi esposa. Mi hijo Ernesto, el mayor. Viene conmigo para ver a quién le dan el agua primero. Avances. Por favor, no detengan la fila. Tengan listos sus pales. Estos mismos granaderos, hijos de la gran chingada, también estuvieron aquí cuando entubaron el pozo de agua para levantar la poca agua que había allá con los ricos donde le dije. ¿Creen que, creen que porque somos pobres nos la pueden quitar? Pero mi esposa, pues piensa que ahora que arreglen la pubería que se rompió, a lo mejor ya nos toca más agua a nosotros. Sí, eso es lo que queremos todos, que se arreglen. Así va a ser. Mire, yo tengo mucha fe en Dios. ¿Usted? ¿Yo? Sí, usted, pase. Permítame su identificación. Ah, sí, sí, claro, aquí está. Señor Héctor Flores. Así es. Entrégueme su vale, por favor. Sí, aquí tiene. Señor Flores, firme aquí. ¿Y esto para qué es? Por órdenes del gobierno, una vez que reciba el suministro, no le podremos entregar más agua, ni en este punto ni en otro hasta nuevo aviso. Esto se hace para evitar que se otorguen dobles entregas y así podamos suministrar al resto de la ciudad. Entre a la tienda de campaña y diríjase a la manguera del fondo. Venga, pase. Se le hará entrega únicamente de 25 litros de agua. ¿Comprende? Sí, 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 claro. Acerque sus bidones. Punto 33. ¿Me copian? Aquí punto 33. Te copio, base. Cambio. Levanten todo y corten el suministro. Llévense las tipas a la colonia Villanueva. Repito, levanten todo y corten el suministro ahora mismo. Cambio. ¿Que cortemos el suministro? Pero señor, ya hay muchas personas formadas aquí. ¿No recuerda lo que pasó la última vez? Todos traen sus vales. Si les cortamos el agua se van a poner violentos. Cambio. Son órdenes de gobernación. Justo para eso mandamos a los granaderos. Diga lo que sea necesario. Pero necesito que las tipas de esa agua esté en la Villanueva. Lo más pronto posible. Cambio y fuera. Eso es todo. ¿Perdón? Le dije que eso es todo. Por favor, retírese. Ajá. Gracias. Atención, colonia obrera. ¿Tengo que salir de aquí? Por órdenes del gobierno, se da por terminado el suministro de agua el día de hoy. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar, por favor! ¿A dónde se llevan las pipas? No, no nos pueden hacer lo mismo otra vez. ¡Déjenme pasar, cabajo! Les pido que despejen la cabeza. ¡Déjenme la madre! ¡Déjenme la pinche agua! ¡Estamos desde las cinco de la mañana! ¡Déjenme la puta madre! ¡Che, ¿y el agua? ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme la pinche agua! ¡De aquí nos hacen lo mismo! ¡De aquí nos van hijos de la chingaba! ¡Desplieguen! ¡Corran! ¡Son los granaderos! ¡Síntese de media! ¡Déjame pasar por este lado, chingada! ¡Cállame pasar! ¡No les hagan esto otra vez! ¡Mi agua! ¡No, no, no! ¡Mi agua! ¡Ese cabrón trae agua! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor, espere! ¡Dame el agua, cabrón! ¡Por favor, es para mi hija! ¡No te lo voy a repetir! ¡Que me des la pinche agua! ¡Suéltala, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Chingada! ¡Mira lo que hiciste, pendejo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Esa agua era para mi hija, cabrón! ¡Era para mi hija! ¡No! ¡Espérate, por favor! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Cacinto! ¡Ven rápido! ¡Cacinto! ¡Espérate! ¡Vueltame acá! ¡No vas a matar! ¡Ven! ¡Ernesto! ¡Hijo! ¡Oh, vende! ¡Mira cómo lo dejaste, cabrón! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Este culero casi mata a mi hijo! ¡Cacinto! ¡Cuidado! ¡No fue mi intención! ¡Pero yo sin temático! ¡Puta madre! ¡Te voy a matar! ¡Están tratando de acrobógenos! ¡Mi coche! ¿Dónde está mi coche? ¡Se está escapando! ¡Alguien agárrenlo! ¡Diga! ¡Licia! ¡Licia, habla Aurelio! ¡Aurelio! ¡Te daré la información que quieres! ¡Pero a cambio! ¡Pero a cambio quiero! ¡Quiero cinco cajas de desmopresina! ¡Y cinco bidones de agua! ¡Te voy a mandar una dirección! Aurelio, ¿está usted bien? ¡Nos vemos ahí en una hora! ¡No! 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 ¡No!